Bueno, a nosotros nos parece estupendo que cualquier iniciativa, parta de donde parta, tanto de instituciones como de empresas privadas, todo lo que sea, poner en puesta en valor tanto el patrimonio como la historia de la zona alta de Trapagara, nos parece estupendo. Lo que no nos parece ya tan bien es que haya políticos que se quieran poner medallas que no les corresponde. Que esto no es cuestión de medallas, pero cuando no has hecho nada o cuando has tenido la oportunidad de hacer algo, has mirado para otro lado y ahora diciendo que es que nosotros, nosotros. Vamos a tirar un poquito de hemeroteca. Los que pelearon y consiguieron y trabajaron la declaración en 2014 de patrimonio cultural del funicular fueron los vecinos. Nosotros en un primer momento bajamos al ayuntamiento, nos pusieron trabas, conseguimos sacar eso adelante, terminamos luego, pasamos por juntas generales y terminamos en Vitoria con 27.000 firmas y consiguiendo esa declaración de conjunto monumental. El Ayuntamiento de Trapagara quiere que el funicular de la Reineta sea declarado patrimonio industrial y cultural y así lo ha demostrado en el Pleno al apoyar por unanimidad la propuesta presentada por el Partido Popular y defendida por los vecinos de la zona alta del municipio. No en vano, 16.000 firmas avalaban esta petición. A exponer y a exigir que el FUNI sea una vez más, aparte de las solicitudes que se han presentado mil veces, que se saque un compromiso desde el Ayuntamiento para solicitar que el FUNI sea monumento histórico, cultural y social. Y a eso hemos venido y eso creo que hemos peleado hoy duro por ello. Sí, hemos empezado con el tema del funicular. Al día de hoy llevamos ya 16.000 firmas recogidas en apoyo a esta iniciativa. Es una iniciativa que ha partido de los vecinos de la zona alta. Se comentó al Ayuntamiento. El Ayuntamiento pues en un primer momento ha mirado para atrás. En un segundo momento ya no le quedan más narices que acoplarse a esta iniciativa porque se lo está pidiendo todo el pueblo. También nosotros ahora nos lleva a la sorpresa que ya en el 2016 fuimos a Juntas Generales solicitando que el Museo de Aspeitia devolviese la cabina del funicular que estaba allí y todos los partidos políticos, excepto Bildu, que fue el único que apoyó la propuesta vecinal de traer esa cabina, recuperarla, ellos alegaban de que estaba tan deteriorada que el moverla pues la íbamos a perder. Finalmente ahora se traen, pero es que eso son peticiones históricas. O sea, eso de ponernos unas medallitas diciendo que se me ha ocurrido a mí en absoluto. Lo mismo que la creación de un museo, ya se habló en su día, se pidió lo mismo que tiene el puente colgante pues en los exteriores, por ruedas antiguas, en una exposición, eso lo solicitamos nosotros también. O sea, que aquí nada nuevo. Si verdaderamente les preocupa la historia, les interesa la historia, el patrimonio de nuestro pueblo, tenemos una galería, una galería de carga entre los barrios de la Reneta y la Arboleda pues probablemente con las siete vagonetas más grandes del mundo, están todos los engranajes. Ahí tienen la opción de recuperar, porque la propuesta de la asociación es también sacar todo el contenido, restaurarlo, mientras acondicionar esa galería para que pueda ser visitada, puesta en valor, crear empleo y dar un añadido, un aliciente más a esta zona pues para, bien enfocada hacia el turismo, pues dar esos contenidos a la zona. ¡Suscríbete al canal!